8.57, José María Viñals, bienvenido. Hola, muchas gracias. Buenos días, José Antonio. Bueno, tenemos dos puntos clave, ¿no? Biden-Chi, Israel, si al final coge toda la franja. Así que si empezamos por Israel y entramos luego en la relación y lo que ha sucedido entre Chi, Biden y Blinken, le podríamos añadir en el camino. Dice Israel que, bueno, le ha pedido a determinadas zonas del sur que haya evacuaciones también, indicando que va también para abajo, de tal manera que no dejaría espacio. Para que los gazatíes se quedaran. Por lo que podría haber un movimiento de salida de gazatíes que era una de las líneas rojas que ponían tanto Egipto, como Líbano, como Siria, como Yemen, en este entorno, donde ya las cosas están bastante tensionadas. ¿Cómo lo ves? Perfecto. Lo veo, bueno, no deja de ser una situación complicada. Sí que es verdad que los atentados y el inicio de toda esta guerra fue el 7 de octubre. Cada día que pasa vamos poniendo tierra de por medio y, por lo tanto, lo que es el peligro de esa escalabilidad se va mitigando. Por otro lado, Israel ha empezado el trabajo, ha entrado ya en la franja de Gaza y no va a dejar la parte sur sin tocar, por motivos obvios. Los túneles están en el norte, están en el sur. Esto puede llevar a un éxodo de gazatíes. No olvidemos que la parte del norte está más probada que la parte del sur, pero que Gaza no deja de ser un territorio muy pequeño, que tiene cuarenta y pocos kilómetros a lo largo del Mediterráneo y luego, pues entre 11 y 13 kilómetros, hacia el interior. Por lo tanto, pues lo que está haciendo Israel es un poco ir cubriendo zonas y ahora parecería que tocaría la fase sur. ¿En este entorno ese puede ser el motivo final de tensión en la zona? ¿O crees que también ahí ya está entendiendo Irán, Líbano y demás que es un movimiento que iba a ser natural y la clave está en si se quedan o no? Lo que estamos viendo es que, sin perjuicio de que haya incidentes y que todos los días haya altercados en la frontera con Siria, la frontera con Líbano, ahora mismo en lo que está puesta un poco la mirada es sobre todo en lo que podría pasar en Cisjordania si Israel no controla un poco a su población autóctona en ese mapa tan complejo que es Cisjordania donde tienes múltiples sectores muy distintos donde en unos gobierna Israel, donde en otros gobiernan la autoridad nacional palestina, donde hay otros sectores, hay sistemas mixtos, híbridos, no se sabe muy bien dónde empieza, qué zona, dónde acaba la siguiente y ahí sí que está habiendo una tensión que sí que podría ser dentro de lo que es ahora mismo el contexto actual lo que podría ser un detonante de otras cuestiones mayores. Pero hoy por hoy Egipto tiene elecciones ahora entre el día y el 12 de diciembre, por lo tanto va a estar muy atenta a esos posibles movimientos migratorios de Gaza y por otro lado yo creo que hay cierto consenso en los países de alrededor por la situación económica, social, política en la que están, Líbano desde el punto de vista económico está hecho unos zorros, hoy por hoy de que en principio no interesa la escalabilidad, tampoco interesa la escalada del conflicto al propio Irán que podría haber hecho muchas más cosas de las que ha hecho y se han quedado sin embargo en declaraciones muy airadas en foros árabes, musulmanes, islámicos donde ellos tienen voz y donde ejercen cierto liderazgo. Biden, Chi, Chi, Biden y Blinken. Hemos vuelto a vivir ese mensaje de es un dictador cuando Blinken, hemos visto en distintas imágenes de los medios anglosajones, estadounidenses, que Blinken ya no sabía dónde ponerse, otra vez. ¿Cuál es el resumen de la cumbre y sobre todo cómo va a cambiar, si es que va a cambiar, la relación china-Estados Unidos después de esta reunión de la APEC que ha permitido esta reunión entre Chi y Biden? La reunión es algo positivo y debe entenderse y debe leerse como algo positivo. Y tanto las dos cancillerías, la de Pekín y Washington, lo ven como un paso adelante. Además, hacía un año que no veíamos esa foto entre el presidente Biden y el presidente Chi. Probablemente tenga que pasar otro año y no sé si será Biden que no ocupe la Casa Blanca cuando se produzca de nuevo una foto entre estos dos mandatarios porque entramos ya en año electoral. Esta foto se produce casi un año después de lo que fue la visita de Nancy Pelosi a Taiwán que desató una crisis sin precedentes y unas tensiones sin precedentes en el estrecho de Formosa, que aún hoy vivimos. Hay elecciones en Taiwán en enero y yo creo que esta foto es una foto que el mundo esperaba. Es un acto, son cuatro horas de encuentro, aunque los acuerdos hayan sido relativamente sencillos y relativamente menores. Pero es una foto y es un gesto que da mucha tranquilidad a nuestra clase empresarial y a la clase política, sobre todo teniendo en cuenta lo que está pasando en Ucrania y lo que está pasando en Israel. ¿Qué necesidad había de volver a llamarle dictador? Estaba atónito Blinken en ese entorno. Bueno, yo luego lo intentó matizar el presidente Biden. Yo creo que no fueron unas declaraciones premeditadas. Sí que es verdad que Pekín ha transmitido su malestar por esas declaraciones. Por lo que dices tú del propio gesto y el body language de Blinken, era algo inesperado. Fue una pregunta que lanzó un periodista al fondo de la sala. Biden vio que había cometido un error e intentó corregirlo y matizarlo. Pero yo creo que esas declaraciones no van a enturbiar lo que es la buena noticia y no van a enturbiar lo que es esa foto y ese gesto que estaban esperando tanto empresarios norteamericanos, empresarios chinos y la clase política global, entre ellos y muy especialmente las instituciones europeas. Dice The Economist hoy, en un especial de The Wall Ahead, en 2024, qué es lo que va a suceder y dice que hay un riesgo. Yo pensaba que igual hay uno más. Si ves a Rubini, pero dice que hay un riesgo. Se llama Donald Trump. Dice The Economist esta mañana que el mundo se enfrenta a un mundo en el que todo más o menos estaría despejado, no sé qué mundo está viendo The Economist, y el que tiene, sobre todo, un riesgo fundamental. Donald Trump. ¿Compartes con The Economist que el riesgo fundamental que puede cambiarnos en 2024 y medio plazo es la llegada de Donald Trump otra vez a la presidencia de Estados Unidos que podría ser diferente en materia geopolítica internacional? Desde luego, desde el panorama geopolítico internacional cambiaría Donald Trump. ¿Se prevé un distanciamiento con respecto a China, como ya pasó en su mandato? Y, por otro lado, un acercamiento o parte de la solución en lo que podría ser tanto el conflicto de Israel como el conflicto de Ucrania, como también vimos en su mandato que dedicó mucho tiempo a tender puentes y a suavizar las relaciones entre israelíes y la comunidad árabe. Y, por otro lado, también esas relaciones con el presidente Putin. ¿Sería un cambio importante? Y, hombre, yo creo que si el presidente Trump ganara las elecciones presidiría la mayor potencia del mundo. No deja de ser un proceso electoral democrático y el hecho de que el candidato Donald Trump tenga una mayoría suficiente como para gobernar en Estados Unidos, pues, hombre, es un riesgo, pero creo que tenemos otros riesgos y a otras personalidades mucho peores y que son elegidas de forma mucho menos digna que lo que sería el presidente Trump. Por otro lado, no demos por muerto a Biden, que ha sido un gran error, incluso el presidente Trump en su día. Biden es mayor, pero lleva 30 años pareciendo mayor. No hay más que ver un poco la hemeroteca. Esos lapsus mentis, lapsus lingüe, no son algo de esta conferencia con sí, son algo que se viene repitiendo incluso desde su época de presidente del Comité Exteriores del Congreso y dar a Biden y al Partido Demócrata por defenestrados o por derrotados es un grave error y lo vimos el año pasado en las elecciones a la Cámara de Representantes y al Senado, como el Partido Republicano ganó por una minoría muy exigua y, por otro lado, lo hemos visto hace unas semanas con esas elecciones en algunos estados donde el Partido Demócrata superó todas las previsiones. Por lo tanto, va a ser un año electoral de muchísima convulsión y yo creo que Biden, aunque esto haya sido un lapsus mentis, también le está dando, pues bueno, aparte del Partido Demócrata, que están, o que se posicionan en contra de los intereses chinos, también le está dando de lo que hablar. Yo creo, sinceramente, que fue un lapsus del cual intentó salir, pero bueno, es algo que incluso le puede venir bien de cara a un futuro año electoral. Muchísimas gracias, José María Viñals. Buen día y buen negocio. Buen día, José Antonio. Buen negocio. No hay seis de la mañana.